Y aquí seguimos en Despierta América, siempre dispuestos a ayudarte y escuchen los inmigrantes en este país también tienen derecho a la educación y esto incluye a los beneficiarios de DACA, por eso esta mañana aquí la ven de Angélica González con este capítulo de la serie que tenemos, Ayuda para tu Educación, trae información valiosa. Así es y este tema es muy importante porque muchos de ellos pueden por supuesto estudiar y hacerse profesionales exitosos en este país, vean por qué. Así es, todos podemos ayudar y todos podemos convertirnos en profesionales eficaces y destacados en este país, tenemos esa oportunidad. Claro que sí y ojalá que pronto esta batalla como que acabe y ellos puedan tener la oportunidad al 100%, lo mejor está por venir porque mañana en nuestra última entrega de esta serie les vamos a dar a ustedes una guía para cada una de las becas y ayudas que tenemos para ser profesionales en este país destacados y reconocidos en nuestra comunidad. Así que donde quiera que haya una beca por ahí escondida, lo sabremos mañana aquí en Despierta América. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Gracias Eliangélica por esta información valiosa y ahora, bueno, venga, no se vaya, mire, tenemos... Algo... Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Gracias por ver el video.